Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos desde Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Alianza Universidad, en vivo desde Huánuco por la fecha 16 del torneo de apertura Los celestes van por los 3 puntos en el estadio Horacio Tapia de Huánuco, miren el video por favor Sporting Cristal vs Alianza Universidad en vivo vía Gol Perú Se medirán en el estadio Edak Lio Tapia de Huánuco, por la jornada 16 del torneo de apertura El dolor de no haber conseguido el título en el torneo de apertura es imposible de esconder Pero los celestes deben seguir adelante porque cada punto suma en el acumulado El duelo está pactado para este domingo a las 3.30 pm y será televisado en vivo por Gol Perú Todas las incidencias las encontrarás en el Instagram El Dios de los Deportes En Huánuco, Sporting Cristal tiene la oportunidad de repetir lo mostrado ante Unión Española Eso sí, no será fácil Los dirigidos por Claudio Vivas visitarán a un Alianza Universidad que perdió un solo partido de 8 como local Pero el cuadro Rimen se ha mostrado tener material con que luchar en todos los frentes y buscará hacerlo en la altura Sporting Cristal vs Alianza Universidad será un duelo complicado Los dirigidos por Claudio Vivas llegan con algunas bajas para este encuentro Ya que 3 jugadores se quedaron en Lima para la concentración de la selección peruana Sporting Cristal vs Alianza Universidad se juega en altura frente al conjunto azulgrana que se ha hecho fuerte en su cancha Como se recuerda, el último duelo de local ganaron 2-1 ante Alianza Lima Sporting Cristal no podrá contar con Patricio Álvarez para este partido El guardame celeste fue convocado a la selección peruana para los encuentros con Miras a la Copa América Así como Christopher González y Jesús Pretel Esta ausencia tal vez pueda colocarlos en desventaja para los siguientes encuentros Aunque no para los compromisos internacionales que tiene pendiente Como se recuerda, el martes pasado Sporting Cristal cerró la llave de la Copa Sudamericana Y clasificó a octavos de final, que se jugarán del 23 al 25 y del 30 de julio al 1 de agosto Fechas posteriores al término de la Copa América Por su parte, Alianza Universidad podría aprovechar la localía y las ausencias para quedarse con los 3 puntos El cuadro duanuqueño ha tratado de mantenerse invicto en casa, con un total de 4 victorias, 3 empates y solo una derrota en el estadio era Criotapia Sporting Cristal BS Alianza Universidad Posibles alineaciones Sporting Cristal R. Solís J. Céspedes O. Merlo R. Reboredo J. Madrid H. Calcaterra J. Casulo C. Ortiz P. Arce C. Palacios Y. F. Pacheco Alianza Universidad D. Morales G. Gambetta D. Encinas J. Cámara A. Ramos O. Vilches J. Landauri R. Aponsá G. Mendoza L. Pajoy J. Conde J. Conde J. Conde J. Conde J. Conde J. Conde J. Conde